Hoy te vamos conmigo, tío Asanate Esta canción Escribida especialmente Para todas las mañacitas Concentradas Se llama Amor y más amor Amor a la ligera 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 Tú sabes bien que yo te quiero Y muñequita consentida Y quieres todo algo ligero Amor a la ligera 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 Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿A qué me vienes? Por tonterías Usted me canta con nosotros Me vienes a decirme lo que quiero Dice Si tú me espera yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será, en otro día Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo, no viví tan vida No me dejas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Amor a lo ligero te llamas a lo ligero para usted